El profesor bacterio ha puesto a punto una serie de inventos para facilitar la labor de nuestros agentes, pero antes de adoptarlos necesitamos que alguien los pruebe. ¡Alto! ¡Es una orden! Estos guantes son en apariencia inofensivos. Póngaselos y mucho ojito con ellos. Sí, sí. Han de tener cuidado. Se trata de mi invento, los guantes tenazas. ¿Los guantes tenazas? Por un sistema electrónico. Cuando agarra un enemigo se cierran con una fuerza espantosa. Bueno, está bien. Se los llevaré para que los pruebe mi amigo Críspulo el granjero. ¡Vamos, jefe! ¡Vamos! ¡Pero mucho cuidado con lo que hace! Bueno, esta vez me ha tocado a mí experimentar con los inventos de ese peligro público. ¡Achis! Vaya, ya me he resfriado. Aguarde un momento que me suene. ¡Rayos! ¿Qué le pasa? ¡El guate! ¡Se me ha cachado a la nariz! ¡Tranquilo! ¡Me ha dejado la nariz como un pimiento! Bueno, bueno, ya los probaré yo. Usted es demasiado torpe para esos inventos. ¡Hombre! ¡Mi amigo Kit! ¡Hombre, Filemón! ¡Qué es de tu vida! ¡Ey! ¡Mi querido amigo Kit el cañonazo! ¡No te veía desde que ganaste el campeonato mundial de los pesados, chico! ¡Venga, esos cinco! ¡Porro! 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 ¡Suéltame mi mano! ¡Mi mano! ¡Aaah! 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 ¡Vamos, jefe! ¡Alegre esa cara! ¡Ha sido muy fácil convencer a mi amigo Críspulo el granjero a que pruebe los guantes! ¡A la porra los guantes! ¡No quiero verlos! ¡No sea así, hombre! ¡Venga y verá qué bien le vienen a mi amigo! ¡Azor! ¡Con estos guantes de mortadelo no me ensuciaré ordeñando la vaca! ¡Hombre, Críspulo! ¿Te han ido bien los guantes? ¡Los guantes! ¡Que se me han ido bien tus guantes! ¡Aaah! ¡Me han partido un derrote en la cabeza! ¡Por nada! ¡Toma! 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 ¡Toma!